Las noticias más importantes de este 26 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. En el marco del Día Nacional de Defensores de Derechos Humanos, organizaciones agrupadas en la Mesa por el Derecho a Defender Derecho denunciaron el riesgo que conlleva esta labor en el contexto actual de El Salvador. Loida Robles, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, mencionó que existe un aparato estatal que deslegitima el trabajo de las organizaciones que se denuncian y que se dedican a defender derechos. Alrededor de 37 empresas han descargado las bases de la licitación para la ampliación a ocho carriles de la carretera a Los Chorros y la construcción de un viaducto en la parte izquierda de la mencionada arteria, aseguró Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas. Sin embargo, el titular explicó que muchas empresas no logran llegar a la parte final del proceso y que hay otras que lo hacen para proveer materiales como el hierro o cemento para la construcción, la cual está valorada en 410 millones de dólares. Un dictamen favorable en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa permitirá penalizar a las personas que abandonen o tiren basura en la calle cuando sea un peso superior a las dos libras. La pena contemplada si se presenta la acción será de uno a tres años de cárcel, según la reforma aprobada en el artículo 255 del Código Penal. La pena podrá ser sustituida por trabajos de utilidad pública al ser menor a tres años. Un recorte de fondos para 13 hospitales del país se encuentra contemplado en el presupuesto de 2023. Entre los principales hospitales están San Juan de Dios de San Miguel, con $950.422 dólares menos. Para el San Juan de Dios de Santa Ana, $913.369 dólares menos que este año, mientras que en el Hospital Rosales la reducción es de $776.563 dólares. Los recortes suman $4.839.442 dólares, indicó la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, LPG Datos. En contraste, dentro del presupuesto para el año 2023, el Instituto de Bienestar Animal recibirá $5.003.114 dólares durante 2023, un fondo superior al que recibirán siete hospitales nacionales públicos, entre los que figuran el de Ciudad Barrios, Jiquilisco o Suchitoto. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.